hola muy buenas a todos y todas yo soy boro y este es un nuevo vídeo del canal de boro mv vídeo linuxero en el que vamos a analizar una de esas distribuciones intermedias una de esas distribuciones que no están en lo más alto de distro watch para los que le hagáis mucho caso ni tampoco está tan abajo digamos que es un buen compromiso en todos los terrenos vamos a hablar de shubuntu 22 10 recuerdo versión intermedia no recomendable para entornos de producción así dice canonical vamos allá bien shubuntu 22 10 kinetic kudu que nos ofrece bueno nos ofrece varias cosas varias cosas interesantes como actualización de paquetería de kernel migración gtk4 el centro de software de enorme integrado sería una pequeña mezcolanza que al final cumple el objetivo que cumplen estas versiones intermedias de ubuntu y sus sabores que es la de evaluar y engranar todo el todo el compendio de paquetería para que funcione bien y después colocarlo en las lts nada nuevo siempre ha actuado así canonical lo que sí que me resulta un poquito un poquito curioso es que bueno pues pues no sé hasta qué punto es recomendable tener tantas versiones entiendo que canonical quiere tener los medios del sector aunque sólo sea por inundación con noticias suyas pero realmente hay algo que me está sorprendiendo muchísimo y es en la lista de popularidad popularidad no de consultas de visitas para obtener información de distro watch pues que no no están muy bien situado ninguno de los sabores e incluido el principal y eso creo que un tú tendría que hacérselo mirar no obstante recordad que siempre que hemos hecho alguna alguna review a fondo nos hemos dado cuenta de que no es que no es lo que era pero sí que no despierta la expectación que despertaba en sus momentos ubuntu y sus sabores pero bueno bien aquí hablamos de una versión intermedia y nada más creo que lo mejor será no hay instalación ya lo he tenido instalado la estado probando un poquito y tal pero creo que en estas versiones intermedias no es no es necesario no es necesario hacer la instalación que sí que haré en las versiones lts de acuerdo pues nada vamos allá y vamos a ver que nos trae de nuevo subunto 2210 bien pues ya estamos aquí y vamos a sin más dilación vamos a ver cómo es subunto 2210 kinetic kudu lo tengo virtualizado en mi nombre boxes no he hecho un uso muy intensivo no os tengo que decir la verdad por eso ni siquiera hacemos instalación pero sí que he podido bueno pues lo típico cuestiones de ofimática de multimedia en cuanto a visualización de contenido etcétera etcétera y creo que que oye que me ha dado un resultado bastante bastante bueno como veréis ha desaparecido el escritorio de debian porque lo tengo maximizado a 1920 x 1080 bien tengo una chuleta por aquí pero bueno antes de nada creo que lo mejor va a ser que os muestre de lo que os comentaba no en distro watch por ejemplo nos tendríamos que ir al puesto cubuntu vamos a ver si lo encontramos si somos capaces de encontrarlo vamos a ver en el puesto 45 vale o sea que bueno mantiene por lo que veo se mantiene en sus en las inquietudes de búsqueda y bueno pues tendríamos por delante pues a varias buntus tendríamos no demasiadas tampoco el ubuntu y cubuntu y ubuntu lo demás está bastante bastante por atrás y ubuntu en qué posición está la séptima y bajando normalmente era lo normal tenerla ahí arriba así que mx linus y endebur continúan con mano de hierro manjar o fantástico fantástico mint las clásicas muy bien muy muy bien bien que tenemos por aquí por aquí tenemos un escritorio que podemos cambiar los fondos algunos evocadores me parecen hasta mucho más bonitos este me parece así como pintado acuarela pero realmente inspirador me parece precioso vamos a ver este que es un desenfoque un primer plano con desenfoque del del siguiente esto ya sería bastante más ubuntu este sería ya bastante más este post para que era un quien quiera un entorno neutro serio en grises que son mis favoritos bueno pues oye ahí simulando unos bigotes de ratón hay que tener información hay que tener información digo yo imaginación bien aquí pues esto tenemos un meteorito y tonos en azules muy bonitos muy muy relajantes a mí por lo menos me lo parece pero bueno oye me quedaría con este que os he enseñado antes me parece realmente una pasada una verdadera pasada a ver genial 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 muy bien vamos a poner el que está por defecto y vamos a pasar a ver según la chuleta que tengo por aquí las novedades vamos a hacer una un neofets y después haremos un feto un betop vale pues nada pues si se puede pues sudo iba a poner snap install madre mía neofets no así sudo apt install neofets vale no sé si he puesto bien la contraseña si vale pues venga continúa el betop vamos a ver si lo tiene si lo tiene y si no lo instalaremos también y así nos haremos una una visión más clara de lo que estamos hablando a ver betop vale vale pues nada sudo apt install sudo bueno ya estoy en sudo pero bueno muy bien vale vamos allá betop bien aquí que tenemos tenemos mucha información con este comando a ver vale bien que tenemos tenemos los procesadores tenemos que es un i7 3770 que está con 778 87 más o menos de ocupación de ocupación de memoria y un tiene muchos 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 servicios en segundo plano vale lo cual no es ni bueno ni malo simplemente que tiene precargadas muchas cosas vamos a verlo con él con a ver lo tenemos por aquí a veces me cuesta me cuesta encontrar las cosas no no penséis que vamos a ver software software viene de nome software y parece ser que está bastante bastante pulidito por cierto se basa con en nome 43 en nome 43 con mucho contenido gtk4 de hecho que tenemos aquí pues tenemos un centro de software muy bonito muy bien muy redondeadito todo muy nombre 43 en nome 4 x 4.16 4.16 una versión bastante modernita de acuerdo los iconos son elementari xfc darker bueno y ahora mismo aquí marca con 820 megas de ocupación es bastante sinceramente es bastante pero bueno bien también es muy adaptable en equipos con muy bajos recursos yo he instalado cosas con xfc y se adapta y no hay ningún problema vale aplicaciones nativas de mate 1.26 también que más cositas vale catfish tiene una apariencia renovada con ajustes en cada componentes mousepad se le ha agregado un historial de búsqueda tuner ahora tiene una búsqueda de archivos recursiva vale bueno xfc de esto para le pedir a confirmación notificación pulse audio vale aquí no tenemos no tenemos ni no tenemos nada de pipe wire en principio creo pero bueno vale en principio eso y por lo demás tenemos muy pocas novedades más que nos resulten no sé que nos explote la cabeza es lo típico y no tenemos grandes grandes novedades el menú veo que ha cambiado un pelín un poco más redondeadito en algunos sitios sigue pudiéndose para que no lo sepa se puede personalizar hasta el icono del menú maravilloso podemos aquí elegir cualquier imagen podríamos ponerle bueno oye mira tenemos en nuestro mira vamos a ponerle este de como si estuviera lloviendo vale pues aceptar pues ahí lo tenemos le podemos poner la imagen que queramos es muy personalizable comportamiento órdenes el comportamiento general fantástico y lo abrimos con la tecla super de acuerdo gestor de áreas de trabajo gestor de ventanas el panel es la típica configuración ocultar automáticamente pues sí modo inteligente vamos a ver si es verdad abrimos la nube madre mía y como veréis no nos hacen sí sí que nos hace caso vale es un poquito lento pero nos hace caso en caso de tener a pantalla completa esto pues ningún problema vale fantástico muy bien por lo demás es que hay pocas cosas más salva pantallas no lo recomiendo es un consumo de energía innecesario y es preferible que se apague la pantalla si vais a estar bastante tiempo sin utilizar el equipo yo soy bastante partidario por lo demás poco más poco más y casi siempre lo habitual de acuerdo esto de nome 2 llevado a nome 3 y no y gtk3 y gtk4 maravilloso bueno oye yo creo que lo tenemos mira iconos monocromo modo de presentación configuración vamos a configurar un poquito el aspecto vamos a configurar un poquito el aspecto esta yo no lo he tocado pero gestor de ventanas salvapantallas personal apariencia aquí está vamos a abrir tunar y vamos a ver pues no sé pues cómo cambia cómo va cambiando los iconos y todo eso adwaita oscuro con el degradadito este no sé vale alto contraste pues bien me parece bien grey bird parece antiguo parece antiguo pero bueno mira un adwaita oscuro quedaría así vamos vamos a ver si cerrar no me gusta el degradado este no me gusta nada pero bueno bien continuaremos a ver perfiles a apariencia bien vamos a dejarlo en su original y vamos a ver los iconos aquí tenemos un montón para elegir the only one el típico de adwaita xfc dark darker darkest elementary pues no sé en qué se diferenciará pero nada humanity los de ubuntu humanity dark no me parecen feos los de ubuntu pero bueno vamos a dejarlo elementary pues aquí aquí lo dejamos aquí y está las letras se puede cambiar ligera y los ajustes iconos en los botones mostrar iconos en los botones iconos en los menús lo típico escala de las ventanas pues podríamos hacerlo a dos por y evidentemente pues pues como que que no muy bien y ahora pues lo dejaremos así ya porque esto a ver iconos activar sonidos uff madre mía esto está por aquí pero me parece que ya me lo he comido bueno oye que lo dejamos aquí que me alegro mucho que me parece muy bien y funciona mira vamos a ver como soy muy cabezón vale iconos letra ajustes dos por no uno por vale se nos había mareado venga oye que yo creo que si lo dejamos aquí ya está bien oye que que sí que está bien que me parece un buen compromiso que funciona muy fluido y muy bien este subunto así que nada ahí lo dejamos vamos con las conclusiones finales vamos con las conclusiones vocalizador o conclusiones finales bien 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 como habréis podido comprobar no es la más bonita pero si es posiblemente de las más configurables no es la más ligera pero es bastante ligera es que xfce tiene un término medio que por algo le ha convertido en el sabor en el entorno oficial de las distribuciones con mayor con mayor reigambre con mayor distribución nunca mejor dicho así que sus motivos así que sus motivos tendrá dentro de poco viene una una actualización muy grande de subunto según parece y de subunto de xfce con lo cual tendremos opción de la oportunidad de poder probarlo pero claro sabéis lo que pasa con todo esto que si tienes que probar todo lo que si tienes que probar todos los sabores que saca ubuntu más todo lo que depende de ubuntu más todo lo que depende de debian más todo lo que depende de arc más todo estaríamos todas las semanas probando distribuciones y creo creo que puede llegar a ser un poquito contraproducente ojo ojo es lo que más visitas tiene pero me da la sensación que no que podamos incurrir en el hartazgo pero sí en que es siempre más de lo mismo para los canales que quieran obtener rendimiento desde luego es una gran opción es una magnífica opción así que nada ahí lo dejo bueno lo dicho espero que os haya gustado así es ubuntu 2210 en estos momentos y kinetic kudu y nada pues oye posiblemente hagamos una revisión ligera de otros sabores de acuerdo venga hasta otra chau